No piden de los poneños a rebajar Ay, maldita injusticia, escucha este grito Porque la justicia se ha inventado el delito Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para dudarse Cuando veas a ir a tu negro con un blanco en compañía O el blanco le debía al negro, o este negro la comía y por eso Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para dudarse Tanto, tanto que van a la casa por robarte una gallina Y hay que se roba la granja A ese yo le digo que nadie lo brinda Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para dudarse Me mandaron pa' la luna Dicen que vivir se puede Pero yo no traigo en estos señores Ya que no existen mujeres Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para dudarse Si, 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 si Este mundo no es para quedarse Sabes que no hay otro mejor para mudarse A pesar de todo lo malo, yo quisiera recordarle Que por más que uno brinca y patale No hay otro mejor, hay que conformarse Este mundo no es para quedarse Pero es que no hay otro mejor para mudarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video